¡Suscríbete al canal! Yo creo que incluso voy a ser más soldado patosco que cuando empecé a hacer la serie, que creo que ya llevamos como más de 30 episodios, que es que no me lo creo ni yo, chicos. Vale, perfecto, entonces a ver, ¿por dónde salgo? Destacamento norteamericano, vale, bien. Bueno, ah, jet versus helicóptero, baneo, vale, perfecto, entonces. Bueno, he de decir de que voy con la clase de médico, porque yo creo que es el que consigue más puntos, y bueno, yo me voy a llevar esto, un tanque. Venga, sube, compañero. Vamos. ¡Fuego! ¡Venga, vamos! Le expulso, venga, venga, venga. ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Uy, uy, sí llego a dar el helicóptero! ¡Uy, sí le llego a dar! A ver, a ver. Venga, 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 mira, 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 ¡Bum! ¡Uy, casi le doy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero si está el enemigo aquí, tío. Ah, vale, ya se lo han cargado. Bien, 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 perfecto. Entonces, nada, adentro. Vamos, marcha atrás. Venga, sube. ¡Vamos! Vamos a ver. Visión nocturna, perfecto. Vale, bien. La hemos liado. Pero, ¿dónde coño...? ¡Bum! ¡Oh, oh, oh! ¡Volao! Pero, ¿dónde? ¿Quién coño me está disparando? ¿Qué cojones? Venga, ahí, nos quedamos. Es que, tío, ¿quién coño me está...? Es que me tienen fijado, pero ¿dónde? 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 Es que, macho, es que el ruido se hace molesto, ¿eh? ¡Ostras! ¡Francotirador! Venga, venga. Yo me largo de aquí porque es que... ¡Oh, Dios! Es que es insoportable el ruido, chaval. ¡Lol! A ver. Espera, espera. Venga, chaval. En serio, tío. En serio, o sea... Mmm... ¿Qué cojones? Sinceramente, o sea, ¿qué cojones? Bueno, hay que defender a... Como sea. Vamos, vamos, vamos. A ver si con esto puedo. Venga. No me jodas. Me largo, me largo, me largo, me largo porque no puedo. No, 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 no. Es que no puedo, tío. ¡Hostia! Vamos, tranquilo, soldado. Te revivo. No, no. Venga, hombre. Si es que no entiendo, macho. Si es que no entiendo qué hace mi equipo. ¿Qué hace mi equipo? O sea, es... Es... Da igual. Venga. Vamos a padecer por aquí, tío. Si es que se cogen los mejores vehículos. Bah, tiro hasta granadas, tío. Venga, hasta luego. Pero lo que necesito... ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Visión nocturna. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Písale, písale, písale! ¡Bum! ¡Uy! ¡Bum! ¡Uf! ¡Uy, mira ese! ¡Maldita sea! ¿Y este tanque aquí qué hace? A ver. ¿Te mueves hoy o te mueves mañana? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vale, bien! ¡Marcha atrás! ¡Marcha alante! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Visión nocturna, que si no, luego no veo quién es quién. ¡Hombre, así yo localizo a los camperos! Porque la gente, como se esconde... A ver, vamos por aquí. Despacio, despacio. Vale, la bandera es nuestra. Bien, 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 bien. Venga, venga, venga. ¡Písale, písale, písale! Vamos a ver. ¿Y dónde están, tío? Pues nada. Vamos para allá. Venga, venga. Vale, hay un francoteador. ¿Pero dónde? ¡Ostras! ¿Y el del coche? Cuidado, cuidado. Que hay minas, hay minas, hay minas. ¡Hay minas! ¡Cuidado! ¡Bum! ¿Ves? Mira, se lo he dicho. Es que se lo digo. ¿Pero acaso alguien me hace caso? Pues no. Entonces, claro. Luego pagan justo por pecador. ¡Ey! ¿Por qué no puedo salir? Ahí. ¡Ey! Tú, 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 tú. ¿Qué haces aquí, pecho? ¡No! Pero, pero ¿por qué me pasa esto, tío? O sea, ¿qué coño le pasa al mando? O sea, ¿qué coño? El mando está loco, tío. El mando está loco ya. O sea, no me lo creo ni yo, tío. O sea, impresionante. O sea, tenemos la zona de A, pero yo lo que quiero saber es si hay algún vehículo. Sí, hay vehículos, entonces, perfecto. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, giro, giro, derecha, a ras. Venga, dos ruedas a ras. Después de campanario, gira. Metemos izquierda a ras. Vamos. Venga, 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 vamos. Equipo. ¡Helicóptero aliado en camino! Vamos. Vamos, vamos, vamos. A por la C. Dios, es que está de rap, tío. Mira. Lo dejaré aquí como señuelo. A ver quién viene como señuelo. Mira, ahí hay uno. Ese va a caer. No, no, no. ¿Pero qué mierda? ¿Pero por qué me...? No entiendo, tío. O sea, es que... O sea, disparo y me saca el cuchillo. ¿Por qué? A ver. Mando, malo. Mando, malo. Madre mía, tío. O sea, es que... No, no lo voy a entender. O sea, venga, a ver. Al final voy con la... Voy con la Franco. Venga, me atrevo con la Franco. Uy, uy, uy. ¿Qué estamos perdiendo, coño? ¿Pero qué hace mi equipo? ¿Mi equipo qué hace, sinceramente? ¿Mi equipo qué hace? O sea, ¿mi equipo qué hace? Es... Es que es... Es que me lo pregunto yo muchas veces. ¿Qué hace mi equipo? Madre mía, tío. Vamos, vamos. Venga, písale. Arras. Dos metros. Madre mía. Si queréis que le intente hacer estos vídeos... O a lo mejor le doy, le doy... ¡Bum! ¡Uf! Casi. Mira, a este, 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 este. Este a lo mejor le puedo dar. No, a este no le doy. Uy. Mira, a ese le puedo dar allí. ¡Bum! No. Mira, a ese... ¡Bum! Uy, casi. ¡Bum! A ver si le doy... ¡Nah! No llego. Vamos. Ni lo rozo, tío. ¡Qué mierda! A ver, a ver, a ver, a ver. Marcha atrás. A ver, a ver, a ver. Vamos poco a poco. Venga, ahí, ahí, ahí. Visión nocturna, que si no, luego no veo dónde están los enemigos. Venga, a ver, que lo cojo yo solo. No, quieto, 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 quieto. Tanque, tanque malo, tanque malo. Vale, bandera neutralizada. Si es que al final yo hago más puntos que todo el equipo. Ah, pues no. Venga, a ver. A ver, a ver, dónde está la peña. Matarile, dile, dile, dile. Hombre, yo prefiero la visión nocturna porque me da a mí más... Más seguridad, es decir, o sea... A ver, venga, marcha atrás. A ver, no, marcha atrás. Joder, esto... Conducir un mostrenco de estos tiene que ser jodido, eh. En la vida real. Si ya me cuesta en la play, vamos. Venga, vamos. Uy, ahí veo a alguien. A ver si le doy... ¡Bum! ¡Uy, qué le he dado, qué le he dado, qué le he dado, qué le he dado! ¡Bum! Uy, 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 uy. A ver si le doy al... Ese de allí, ese de allí. ¡Ah, se me ha escapado, mierda! Pero lo tenía a tiro, eh. Lo tenía a tiro. Vamos, vamos, vamos. A ver, eso es. Eso es. Vamos por aquí. Vale, bien, ahora. Modo camper. Eh, ¿y este? ¡Venga, chaval! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡En serio! Bueno, se ha quedado con el tanque. La madre que lo parió, tío. ¿Y yo por qué voy con el francotirador? Si es que soy... Juanjo, eres ingenioso, tío. Eres ingenioso. O sea, es que es... Vamos. ¡Oh, un helicóptero! ¡Oh, sí, 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 nena, nena, nena! ¡Vamos! A ver, ¿cómo se arrancaba esto? ¡Vamos para allá! A ver... ¡Oh, sí, nena! Vale, escáner de calor. Bien, venga, vamos. Uy. Venga, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, niños? Yo creo que la peña va a estar aquí, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, un tanque, un tanque! Vale, vale. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero, 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 pero vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué coño ha pasado? ¿Me lo explica alguien, por favor? No. Es que no... No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? O sea, alguien me lo explica, por favor. Es que no logro entenderlo. Mi no entender, mi no entender. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es que ha sido extraño. ¡Oh, mira, mira, mira! Ese, mira, ese. Ese va a morir. ¡Sí! ¡Sí, señor! Un momento. Creo que hay alguien, hay alguien más. Míralo. ¡No! Pero, ¿por qué? ¡Buah, chaval! Las armas, o sea, las armas me fallan. ¿Por qué es esto, tío? ¿Por qué es esto? ¡Ay, Dios! Es que no, no lo voy a entender, no lo voy a entender. Bueno, ya lo hemos perdido todo. Muy bien. ¿Qué hostil ha visto en vuestra zona? ¡Cambio! Vale, pues muy bien. Recibido, Tango Charlie. Yo no, lo quiero así. Bueno, bueno, bueno. La voy a liar parda con los tanques, tío. Venga, vamos. Misión nocturna. Así mola, eh. Pero no. A ver. Bueno, bueno. Es que no subo ni para atrás, eh. O sea, increíble. Vamos, 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 vamos. A mi tanque le pesa el culo, le pesa el culo. La, 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 la. Ey, un momento. Ve, ahí viene uno. ¡Bum! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Fuego! ¡Sí, señor! ¡Perfecto, vámonos! ¡Vamos, sal! ¡Sal, venga, sal! Que no te va a pasar nada, pequeñín. Venga. Si sé que estás ahí. Venga, peque, sal. Vamos, venga, niño, sal. No pasa nada. Ay, cómo odio cuando lo bloquean el este. Es que lo odio, tío, lo odio. Yo sé que estás aquí. ¿Lol? ¿Está? Pero, o sea, en serio. ¿Dónde coño está el tío este? ¡Bum! ¡Que te he pillado, vaquero! Joder. ¿Lol? Pero, ¿quién coño...? ¡Aaah! Vamos a ver. A ver, míralo, míralo. Si es que... Me cago en... ¡Buah! Y encima con una usas. ¿La usas o no la usas, tío? O sea... Bueno, 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 bueno. Mi gente... Mi gente no sabe conducir. Y me preocupa eso muchísimo, ¿eh? O sea, me está preocupando. O sea... Madre mía. Bueno, ya habéis visto... Mis proezas en helicóptero. Pero vamos. Es que me sorprende, tío. Venga, vale. Funciona bien el arma. Venga, vamos. Joder. Todo el día con los tanques, ¿eh? Todo el día con los tanques. Madre mía. Vamos, 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 vamos. Bien, bien. Tengo un compañero. Menos mal, menos mal. Vamos. A ver, el de adelante. Mip, mi. Gira, gira. Muévete. O lo que sea, macho. A ver. Primero el este. Bien, 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 bien. Que tengo que saber por dónde viene... ¡Bum! ¡Uf! Espera. ¡Bum! A ver, francotirador hostil. ¿Y dónde está el francotirador? Oye. ¡Bum! ¡Toma! Cañonazo limpio. Marcha atrás. Bien. 200 puntos. Bien, bien. Mi compañero... Mi compañero sabe jugar. O sea, mi compañero sabe. A ver, a ver. ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! Vamos, monstruito, sal. ¡Bum! ¡Toma! ¡Te lo comiste! Sí señor, tío. Sí señor. A ver, espero que no venga nadie más. ¡Vamos, vamos! ¡Médico! ¡Bum! De la que te estoy librando, chaval. ¡Toma, chaval! 385 puntos. Vamos, vamos. Espera, espera, espera. Revivo, revivo. Toma. 485. Y me vuelvo, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Marcha atrás. ¡Bum! Venga, 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 venga. ¡Vamos! Esta vez sí lo hemos hecho bien. ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos, hombre! Venga. Venga. A ver si puedo conseguir esta y lo dejo por aquí, chicos. A ver, a ver. A ver, a ver. Bien, bien, ya lo estoy tomando, lo estoy tomando. A ver, a ver. No, no, no te vayas. Ni te vayas, ni te muevas. Quieta, quieta. Si es que, es que yo soy el tomabanderas, tío. Soy el tomabanderas. A ver, ¿dónde está la peña? Vale, ahí hay un caza. Hacía tiempo que no cojo un caza. Perfecto, perfecto. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, el avión, el avión! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué cojones? Lol, 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 lol. Tengo que coger esa. Tengo que cogerlo, tengo que cogerlo. No jodas que aquí hay un... ¡Uf, uf! Venga, cojo la bandera, cojo la bandera. ¡Tío, soy el amo! ¡Hemos tomado el objetivo! Soy el amo, tío. Soy el amo. No jodas. ¿Desde dónde? ¿Por dónde? Quiero saber de dónde ha venido ese misil. Es una orden. ¡Eh, eh! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Uh! Aquí tienes. ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! ¡Médico! ¡Sí, señor, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos, vamos! ¡Recargo, recargo! Que esto para mí es épico. Esto para mí es épico. ¡Tanque, tanque! Tengo un tanque, un tanque. No, no, no. Me joye. ¡Hola, tanque! ¡Adiós! No, no, no llego. Es imposible. Es que es imposible con el tanque. Es que, macho. O sea, a mí se me ocurre luchar contra un tanque. Bueno, amigos. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Battlefield. Que hacía mucho tiempo que no... Que no hacía una buena partida. Desde mi punto de vista. A ver cómo he quedado. Bueno, 10-9. Bueno, sí. Una buena partida. Y bueno, amigos. Lo que digo siempre. Comentar, suscribiros, darle a me gusta a favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!